¡Suscríbete al canal! En El Salvador y en El Mundo, ¡vamos con las noticias! Comenzamos con la información y es que déjeme contarle que el pasado viernes 16 de agosto se llevó a cabo un concierto y también una noche de adoración que fue organizada por la Parroquia Divino Niño y el Ministerio de Alabanza, Tutus Tus. Aquí les dejo un poco de lo que se vivió este día. Llamaste y clamaste, rompiste mi solnera Brillaste, descalte, silbiste, difundaste mi ceguera Tarde también Tarde y llame Vemos una cantita nueva Que bonito también para todas las personas que compartieron en esta noche de alabanza en la Parroquia Divino Niño y vamos a cambiar de información y es que también este es un periodo muy importante esta etapa es tiempo de agosto porque también se celebra la bendición de los sagrados alimentos la bendición de que también la lluvia nos ha traído los frutos y es por eso que la Parroquia Jesucristo Sumo Eterno Sacerdote de San Roque en Mexicanos celebró su primer festival del maíz con un gran colorido veamos los detalles en la siguiente nota La iglesia de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote realizó el pasado sábado el primer festival del maíz como un gesto de agradecimiento de la comunidad a Dios y para ofrecerle las cosechas de este año además para obtener ingresos e invertir en el templo según lo manifestó el padre Gonzalo Ortega párroco del templo quien tuvo la iniciativa de realizar el festival y contó con el apoyo de todas las comunidades pertenecientes a la parroquia Bueno, estamos celebrando el primer festival del maíz a nivel parroquial para nosotros es una gran alegría poder compartir el gozo de recibir el fruto de la tierra estamos celebrando el don tan maravilloso de poder sembrar y cosechar y por eso hemos hecho esta fiesta y la hemos querido compartir hemos tratado de ofrecer el atol también como signo de fraternidad para que el que haya venido quiera regresar el próximo año el objetivo principal es dar gracias a Dios por el don de la cosecha y otro objetivo también podría resultar económico porque con esta actividad estaríamos solventando no solo necesidades pastorales sino también construcciones que estamos haciendo estamos construyendo la ermita de la gloria estamos construyendo también la ermita del sector 3 que es la comunidad Monseñor Romero que se va a convertir en una casa de oración y en la gloria que se va a convertir Dios mediante, así nos lo ha dicho Monseñor José Luis en una próxima parroquia también queremos estirar, digamos, toda la ganancia para poder terminar de poner bancas a la parroquia remodelar la capilla del Santísimo hay muchas obras que queremos realizar así que esperamos que con actividades como esta sea posible el festival se vistió de gala con la presencia de las candidatas del maíz las carrozas y el concurso de bandas y por supuesto en un festival del maíz no podía faltar los derivados de esta semilla ancestral los adultos, jóvenes y pequeños disfrutaron de exquisitos platillos como las riguas, el atol y los elotes sin faltar las típicas y deliciosas pupusas los visitantes al festival disfrutaron de un día lleno de alegría, colorido y sano esparcimiento con imágenes y informe de Emilio Ramírez para Informativo TVK a propósito del festival del maíz que ya disfrutamos que como se realizó en la parroquia Jesucristo su muy eterno sacerdote en San Roque también la parroquia Transfiguración celebró su festival del maíz donde hubo mucha música mucho sabor mucha alegría y mucho colorido aquí les dejamos con un poco del sabor que se vivió ese día hermanos continuamos con más información después de la pausa siguen en sintonía de la señal que la transforma y de Radio YSX 800 AM en su informativo TVK corte Rap Musik La parroquia La parroquia ... ... ... ...